hola muy buenos a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de trámite y esta vez tenemos otra vez otro food draft otra final de food draft más las recompensas y bueno ya veis 2-0 4-1 y 1-0 y a ver qué hacemos en la final así que vamos allá este es mi equipo tengo bastante defensa está muy bien y tengo a courtois pero aquí te deja un poco de ese área y tengo a ibra y cambio a insignia roben por fegulín olito así que bueno vamos a empezar vamos a buscar rival cuando estemos en partida nos vemos hasta ahora y bueno aquí veis el equipo del rival con ronaldo delantero y pedazo de defensa tiene insignia messi sin engolán madre mía va a ser costoso así que bueno vamos a intentarlo yo creo que más ganamos yo siempre soy positivo vamos allá la defensiva el partido acaba de comenzar esperamos poder disfrutar de 90 minutos de fútbol de gran nivel aquí perro ahí pueden ver la alineación para este partido el equipo local y el entrenador decidido y juana estar y vamos a meter los cambios no listo por insignia roben por fegulín y ya estamos listos a ver a ver a ver si le da una vez a ver hombre dale ya pesado y ahí ya con un 433 Paco dale si Manolo van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda bueno Lolito ay que triangulación ay que triangulación que pasa que estoy grabando una final de fudra acabo de tener una con nolito criminal fudra como juego al fifa ahora ahora dice el niño como es la que se tiene ja ostia lo vi lo vi lo vi sacala perro sacala vamos nolito para el club de gulín ah puta leis de polla ah si le robo esa sabes que te dan como casi mil créditos gratis por ver los tutoriales del rainbow como que te dan mil créditos gratis por ver los tutoriales del rainbow y no los acabo de ver ya se que son esos de créditos lo que uso es para comprar los especialistas por ver tutoriales del rainbow si el tio me pone tutoriales en el menú te ves los tres que hay que duran dos minutos y te dan mil créditos mil créditos y eso es lo que vale a los especialistas a temporada y cuanto vale cada especialista como sea valdrá mil y pico a ver el pez corre oye ver a cadabra cabrón oye que robadita llegas Henderson ah yo estoy achicando aquí en la final lo estoy papando lo estoy papando vivo me lo estoy golpeando me voy a desbloquear la Valkyrie yo voy en un rato para ir la Valkyrie ay dios aún no salió la bola es que creo que aún no salió la bola aún no se hicieron los cambios me la hizo Mertens como la aguanto Smalling neno Smalling co ahí lo tienen como defiendo soy un crook bueno ahora si ahora si los cambios vamos Insigne vamos Lorenzo bueno Lorenzo vaya detalle de calidad por ribra cadabra ay que bueno Nicolás vamos aquí balón para Monreal vamos Monreal meter cuerpo eso es octa Mendy vamos Calvo de la suerte vamos Calvo métesela oh no llega 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 es malo eso es chaval eso es chaval recupera el balón en la banda vente a recibir oh ahí ah la pelota cambia de pies hostia no hay igual a mi ahí puede haber una oportunidad venga bicho es molnico saca la curtu para demostrar para demostrar que no hay más que caiga aquí balón para Lorenzo 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 y Signe para Robben se va Robben vaya pase vamos Henderson al palo tío me cago en todo al puto palo solo contra el portero tío ya empezamos y ahora contra estaba claro mete el ahí neno el otro a Mendy es Dios joder puto Henderson como me fallas eso cabrón hay que cuidar con los minutos handicap ahí está la corto yo la corto yo yo creo ay pero si se la quité tío no si como marque esto pero neno anda es que se veía venir me marca escoradísimo por el primer palo de Courtois neno racita esto es una vergüenza y yo fallo una clarísima al puto palo y ahora me marca esto no me toques los cojones tío pero mira tío pero mira como usted marca eso Courtois no me jodas tío no me jodas no me jodas tío no me jodas no me jodas no me jodas Buena tripisich Eso es una puta jugada Lo demás son tonterías Voy a echar un partidacho aquí en donde Mira que jugadón Mira que jugadón Entra Insigne Ay no entró Uy si siguiera Eso es Pero Allen toca la de Eso es Vamos Monreal Uy que buena Henderson Toca de cara Se va el calvo de la fortuna El calvo de la fortuna Que dale calvo Gol El calvo de la suerte Si Vamos hostia Joder Es que Neno no se lo merecía Vamos Insigne arriba por otro Balón para el calvo Otra para Insigne Se va Insigne Se va Insigne Insigne mete el pace Mete el pace Se para Insigne Si Marco El Insigne El Insigne El Leaf Es una barbaridad Puf Mira tío Viste Las stats chicos Las estadísticas Tú mira los datos del partido Dos tiros Una puerta Un gol Yo seis tiros Cinco puerta Dos gols Gracias a dios Gracias a dios Gracias a dios Tripping Me acabo de tocar Contra un tío Que tiene la equipación Del top 100 mensual Mi madre que equipazo Top 100 mensual Todo Ives Todo Ives Pero en donde Vamos Ibra Vamos Ibra Pero digo yo ¿En qué te tocó? En pudra No, no, no En primera Am 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 Mi madre que equipazo Tiene este notario Luego me va a abrir Lojete Mira Insigne Mira Insigne Este Pau lo tiene Es buenísimo Es una barbaridad Para quitarle la bola Una agilidad Un regate Mira Mira Eso es Ibra Cadabra Eso es Ramsey Erby Penalti Hombre no Como una casa Pero como una casa De gorda Vaya penalti Tiene al Mertens Champions Creo que no va a ir chetado Es igual Va más chetado Que el Lo va a tener arriba A Cadabra Lo va a tener arriba A Cadabra Y patadán Y vamos Ibra y Moab Vamos Ibra Cadabra El Famsi Kiff También va un poco chetado Y el Manola Es que No queda Ya Van todos Si tuviera yo Seguido Corre Insigne Metle Guay A mi el Insigne Me pone la poronga Mirando para Cuenca Y no hay gol a mí Tiene todo Me pone la poronga Y este tiene al Ronaldo Y no hace nada Tío Yo tengo ahí Menos el Alexandro Que es el único Diz que no tiene Un bien chetado Eso es Corre Calvo Corre Calvo De la suerte Corre Calviti Corre Calviti De la Se va el Calvo La da tras el Calviti Ramsey Gol Gol Toma cantada Gobla Cabrón Toma cantada Chupa ahora Como en la mía Venga Gol de Ramsey Y punto Es así La vida es dura Vamos Insigne Colompa Insigne Insigne es Dios Mira Insigne Insigne es Dios No sé Yo creo que es mejor El Robben Que Messi Te lo juro Que va Mi madre Insigne Se para Insigne Pues este Robben Es una barbaridad El jugador Me da igual Que tengo 86 de peso Es que va chetadísimo A ver que tengo el if Pero Mira otra Allen Mira otra Oh Si me la diera antes Se va solo Este también Me tiene al Mertens De la Champions Es que Smalling Es Dios Smalling Yo también Vamos Ramsey Mira Ibra Cadabra Dale Ibra Dale Ibra Pero dale Inútil Le di tres veces Al puto triángulo Me cago en tu vida Cristiano Cristiano con el cuero Aleix Vidal ¿Cómo te saco del cuero? Se han hecho con el balón Gracias al buen hacer defensivo Vamos Allen Corre Corre Insigne Eso es chaval Mete el pace Mete el pace Insigne Mete el pace Uy como se va atrás Mira como se gira Se va Lorenzo 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 se va Oh Insigne es Dios Vamos bicho Mira aquí hay que aguantarle Ir correr para atrás Hasta que veas la oportunidad Llegas aquí Le haces el corte este Ahí está Monreal Eso es chaval Hostia culpada Madre mía Madre mía Afuera de juego Yo decía yo Que había algo raro aquí No me iban los jugadores Es que era fuera de juego Vamos a finiquitar esto Vamos a finiquitar La Ibra Eso es calabra A correr calvo A correr calvo Arby Uf Uf Uy Smalling Uf Uf A correr Lorenzo Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Que tío, que tío Que tío Madre mía Y se vino Creo que se va a venir La tirada de cable En el 5-1 Se va a venir Se vino Vamos a por los sobres Vamos a ver los sobres Mira es que la estadística Mira tío A ver Dominé claramente Se vio que dominé claramente Pero clarísimamente dominé Y vamos a ver la recompensa ¡Oh, recompensa! ¿Pero qué mierda es esto, choro? Yo no sé qué mierda es esta Pero bueno ¿Qué te tocó? Vamos Sobre oro único Que son 12 artículos 12 únicos Mega sobre Y sobre de jugadores oro premium Bueno, tampoco está tan mal A ver, abre ahí Voy a abrir el mega sobre primero Vamos allá Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Por favor Nada, una puta mierda Una puta mierda Miquel San José, tío ¡Ay, Dios! En la chusta En la chiste Mangal ¿Cuánto vale mangal? Buah, yo me los guardo en el club Y ya los venderé Solo voy a descartar esto 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 y esto Todo para el club Vamos con el siguiente sobre Sobre oro único Vamos, por favor Tío, toca algo Y no toca nada también Vete a tomar por culo, hombre El cielo creo que me tocó De polla, tío Esto es una puta vergüenza A ver Me tocó un sobre De cesión Suerte Me guardo todo Voy a abrir el sobre de cesión A ver qué coño me toca Caminante Ah, no, no es caminante Ah, sí, sí que es caminante Pero me tocó Me tocó iniesta De cesión De cesión, sí A ver A ver que me toca aquí Una mierda No, esto es una puta mierda Ganaré el fotógrafo a esta mierda, tío Anda a chupar, lounge Esto me lo Que me lo guarde Bueno Descarto esto Y esto para el squad builder Me lo guardo Y bueno Estuvo Estuvo guay Estuvo guay Este capítulo Estuvo guay Así que Bueno, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós